De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Cómo estamos en este caminar de la vida nueva? Hemos ido dejando la agresividad, hemos ido dejando los enojos Hemos ido dejando las impaciencias porque somos personas nuevas Ya no nos molestamos tanto, qué lindo Y ahora el Señor nos va a decir ¿Dejaron eso ahora? Bueno, ¿cómo quiero que sean? ¿Cómo les ayudo? Esta es una enseñanza Y como decía, ¿se acuerdan de la carta? Ah, ¿se acuerdan de esa carta del bien santo? Depende de ti Si tú quieres, me dejas en el madero ¿Y cómo lo dejo en el madero crucificado? Cuando no cambio Cuando sigo con mis malestares Sigo con mi enojo Sigo con mi rabieta Sigo con mi orgullo Sigo con mi soberbia Ya lo dejo crucificado Dice, depende de ti Que me bajes Y te pide, bájame Sé bondadoso Vamos a ver ahora Sé humilde Sé creditativo Sé paciente Perdona Cada vez que hacemos eso Bajamos de la crua al Señor Ah, y lo abrazamos Lindo Qué lindo ¿No es cierto? Bien Así que hoy día, Señor, ayúdame Ayúdame a seguir sacando Tantas piedras que te dejé Ahí en la mochila Y ya en este poquito tiempo Ya tengo piedrecita Ayúdame Para que cada día Eche menos piedra Allá A esa mochila Que se la entregamos al Señor Hoy día Seguimos Y ahora le agrega algo más En el Facebook dice Exigencias de la nueva vida ¿Ah? Primero nos dice Esta es la vida Ustedes vean Ahora Un poquito más Y eso conversamos muchas veces Con Con las personas Y que estamos Tratando de seguir Un poquito más al Señor Que hay cosas buenas Que se hacen Pero el Señor Cada vez que nos vamos Acercando un poquito más A Él Él nos va pidiendo Un poquito más Es como cuando tú Te enamoras de alguien Cuando tú quieres a alguien Al principio Sí, con que Bueno, con que te llame Pero después ya no solo Que te llame Sino que te vaya a ver Y ya no solo Que te vaya a ver Sino que te regale un dulcecito Ah, que te indique a comer O sea, uno va Que se quede un ratito más Y que la otra persona Sí que me invite Ya que me presente A la familia Te fijo O sea, a medida que vamos Queriendo a las personas Le vamos exigiendo Un poquito más Bueno, con el Señor Es exactamente lo mismo Nos va pidiendo Cada vez un poquito más Que nos dejemos nosotros Que cada día Como decía Pablo Nos abajemos Que el día de mañana Pueda decir Yo no existo Vive Cristo en mí Qué maravilloso sería Yo le digo cada día Señor Señor que la tini Desaparezca por favor Pero del todo Para que tú puedas Ser tú realmente Y no un rato la tini Un rato el Señor Que sí, que aquí, que no Para esto sí Señor Pero para esto no O sea, para estos gustos Sí Señor, yo te doy Pero estos son muchos gustos Así que no, estos chau Estos son para mí nomás ¿Te fijas? Entonces el Señor Te mira y te dice Bueno, me gustaría Que me los dieras todos a mí No, pero el Señor Así nos respeta Así que veamos Lo que nos dice hoy día En Efesios 4, 32 Sean más bien bondadosos Y compasivos Los unos con los otros Y perdónense mutuamente Como Dios los ha perdonado Por medio de Cristo Palabra de Dios Sean más bien bondadosos Y compasivos Los unos a los otros Los unos con los otros Aquí no está diciendo Que seas compasivo Con la persona que te quiere Con tu mamá Con tu hermana Con tu amiga No, eso es fácil Sino que dice Sean compasivos Y bondadosos Los unos Con los otros Con todos Eso es lo que nos cuesta Esa es la parte difícil Pero ahí está el Señor Y aquí está este alimento Y por eso dio la vida Por ti Para decirte Si tú puedes No temas Todos los días te dice No tengas miedo Y termina Y dice Como Y perdónense Mutuamente Mutuamente ¿Qué significa Hermano, hermano Querido Mutuamente Que a ti también Te tienen que perdonar Llámelo hoy día Al Señor Que me ayude A perdonar A los que En alguna forma Me han ofendido Pero que me muestre El Señor también ¿Quién tiene que Perdonarme a mí? Porque siempre Nos fijamos en el que Yo tengo que perdonar Pero nunca me fijo En la persona Que tiene que Perdonarme a mí En el día ¿Cuántas veces Hay alguien Que me tendría que Perdonar Por mi actitud Por mi falta Por mi mirada Por mi rabia ¿Cuántas personas Piensa Y dile Señor Ayúdame A hacer Visión Este amor Por todos Y perdonar A todos Como a mí Me has perdonado Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Le enseñó Sus primeras Primeras Palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Se encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso Amor Madre Con tu Amor El creador Contó Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Al hombre Del dolor Amor El amor 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 Tres Amor Gracias por ver el video.